Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Charringo una vez más con un nuevo vídeo, ya después de mucho tiempo de no publicar, no había tenido tiempo, tenía muchísimo trabajo y por fin pude acabar una ilustración y pude grabarla para que la viera como se hacía desde el principio y pues creo que ya saben en general el proceso, así que les voy a platicar un poco más de la ilustración. Cómo llego a esta idea, ¿no? La idea principal aquí era hacer una imagen para un póster que se pudiera adaptar a diferentes medidas, entonces mi composición estaba como centrada y tenía esta idea de la muerte y de seducido por y como una cuestión medio extraña, ¿no? por que en general no dibujo calacas, entonces quería hacer algo que tuviera que ver con calacas o calaveras o esqueletos, como me quieran decir, no sé cómo se ve mejor, creo que calacas sería extraño, pero bueno. Entonces era un pretexto perfecto para practicar algo que no sé hacer o no soy tan bueno y aprender un poquito de cómo funciona la anatomía de las calacas y todo eso. Esta ilustración en general la hice por cachitos y cachitos y cachitos, entonces cada que abría el archivo veía la ilustración desde una diferente perspectiva, o sea, la veía y le quería quitar algo o le quería agregar algo y eso eventualmente, a pesar de que fue bastante frustrante no poder dedicarme más de media hora por día a la ilustración en general, fue también algo raro porque me enseñó a verla desde una perspectiva diferente, como les digo, o sea, siempre si tú te sientas y acabas una ilustración de un halón, pues traes la idea implantada en la cabeza y estás como derechito te vas, ¿no? Entonces aquí como cortaba con esto que traía en la cabeza, aunque me cortaba la inspiración gacho, pero trataba de, cuando regresaba a la ilustración veía todo como de una manera más fresca, entonces decía, no, esto como que no está funcionando, voy a agregar esto, voy a agregar lo otro. Entonces esta ilustración que era un póster al principio nada más con mi imagen al centro se convirtió en esta, en este como póster, en esta como ilustración gigante dentro de un póster con todas las flores abajo. Cuando hice la primer flor en la parte de abajo me gustó como, como se veía y como sabía que se iba a ver, entonces dije, ¿por qué no agregar otras, otras diez más? Entonces el fondo lo hice desde, le agregué todas las flores al fondo y me acordé mucho de cuando empecé a estudiar ilustración, o empecé a estudiar ilustración, empecé a estudiar diseño, perdón, ilustración nunca estudié, que hacía mis composiciones siempre como triangulares, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo y esto me recordó mucho a eso, entonces dije, voy a probar eso que hacía hace mucho tiempo y la llevé a cabo en esta ilustración, entonces fue lo que quise hacer que a pesar de que estuviera tan saturada de elementos la ilustración, porque está saturada y tiene mucho color y todo, al final lo van a ver, que no perdiera protagonismo los personajes principales, entonces lo que hice fue que el delineado más elaborado fuera en ellos, que en la chica y en la calavera esqueleto, estuviera más elaborado el outline para que así llamara la atención y dijera, ah, tiene más detalle, no sé, esa era mi idea, no sé si funciona como tal, pero para mí creo que sí funcionó, sí llegué, sí hice el punto que, llegué al punto que quería llegar. Entonces, con las flores lo que, al contrario, lo que quise hacer era dejarlas como un background, a pesar de ser de la misma parte del mismo plano, que no le quitarán importancia a los personajes, que al principio iban a ser los más importantes, ¿no? Entonces, el delineado de las redes fue más lineal, fue prácticamente solamente delimitar dónde quedaba cada hoja y cada elemento. Usé muchos layers para esta ilustración, no sé por qué, no sé, sinceramente, a veces uso entre tres o cuatro, pero aprendí también a que a veces tener layers diferentes, digo, no es como si estuviéramos ocupando hojas, esto es digital, entonces puedes ocupar tantas cosas como quieres, no hay malas prácticas, siento yo, a veces sí, cada quien tiene su proceso de hacer las cosas y probar diferentes, también, por diferentes procesos que puede que sirvan y puede que no sirvan y que al fin y al cabo te van a ir perfeccionando esta técnica que tienes. Entonces, yo lo que quise hacer, como le cambia a veces el color a los delineados, quise tener todo diferente para no tener que colorear el delineado manualmente de cada sección en la que iba a ser de color diferente. Entonces, la vez pasada me pasó eso, entonces dije, esta vez no va a ser así, voy a tener todo en diferentes espacios para que con un clic pueda cambiar el color y no tenga que estar ahí iluminando cada partecita o ya si ya me pasé y borrarla y todo eso. Entonces, fue lo que hice y dije, al final ya cuando quede, mezcló los delineados y elimino espacio de la RAM que tenga ahí ocupado. A veces tengo un problema con eso porque tengo varias aplicaciones abiertas de las que estoy trabajando y todo eso, entonces, pues sí me consume un poco de RAM el tener tantos layers, pero vale la pena. Entonces, para los colores también tenía como muy, ya muy metida la idea de la paleta anterior que usé en la ilustración de la chica con el sombrero, que está un video anterior a este por si lo quieren checar también si no lo han checado. Me gustó como esa paleta de oscuros con los colores que le estaba metiendo, no sé, se me quedó bastante arraigada y quise aplicar los mismos colores, no los mismos, pero una tonalidad parecida de colores que al final cambió también, afortunadamente, por alguna extraña razón, haciendo pruebas y quitando y poniendo encuentro colores diferentes o variaciones diferentes, bueno, no variaciones diferentes, perdón por la redundancia variaciones a lo que quiero hacer. Entonces, eso es lo que me gusta del digital, que los accidentes aquí se pueden arreglar o se pueden convertir en una nueva opción, ¿no? Entonces, las flores, como ven aquí, iban a ser de un color como morado y entrecambiando los colores y moviéndole y todo eso, de repente, me di cuenta que el color totalmente oscuro y negro se veía como muy bien. Y así las dejé, entonces, empecé con, empecé a tener esta cuestión de probar en cada parte algo nuevo, entonces metí colores así que tal, no tenía mucho que ver, morados, amarillos, azules y dije, pues si no sirve, pues nada más es cosa de remarcar el color, ¿no? Bueno, los brushes me habían comentado que brushes utilizo. Este brush, el general con el que coloreo, con el que delineo, perdón, es un brush que viene de default en Photoshop al que le agregué una textura y un contraste. Prometo que en uno de estos videos les voy a pasar, nada más tengo que encontrar bien y poner todo en una carpeta bien de los brushes que uso para que ustedes también los puedan usar. Y en general salió con una textura plana que respeta el espacio, o sea, no se repite, es como si fuera un patrón en todo el canvas y este solamente lo remarca como si fuera un canvas real. Entonces, no se ve como repetido, como saturado en una parte de la textura, o sea, se ve como si estuviera aplicando el color sobre un papel. Ese también, voy a poner una carpeta bien y se los voy a compartir porque pues para ver qué pueden hacer ustedes con él, ¿no? Siempre es bueno, igual, si lo modifican y encuentran una función más chida de este brush, pues la rolan también, la pasan, ¿no? Para el sombreado aquí, quise igual hacerlo sencillo, ya había llevado mucho tiempo en la ilustración, entre horas que contaba y horas que estaba haciéndola, pues sí me llevó creo que unas ocho horas, yo creo, no sé si he sido de las que más me he tardado y sinceramente no sé por qué, porque metí todos los detalles que meto en otras, pero tal vez me faltaba un poco de inspiración cuando la estaba haciendo. Ya cuando iba arrancado ya no hubo quien me parara, pero al principio sí tuve un poco de problemas con la cara, como vieron, y al final logré hacerla como quería. Probé colores sólidos, colores con sombras, detalles y detalles, me gusta como ese contraste entre el ahorro de bruches y el saturado de bruches, pincelados en un lado, pincelados en otro. Y tenía ya muchos elementos orgánicos, entonces dije, ¿qué es lo que hago? Voy a meter vectores para corromper con esta cuestión como tan orgánica, meter algo como más rígido, entonces los vectores era la solución perfecta a esto. Creé estas formas geométricas, inspiradas totalmente en el Art Nouveau, me gusta el arte de Alphonse Mucca, y me gustan todas esas formas geométricas que metían en sus pinturas. No la quise hacer tan evidente, no quise que fue el protagónico de esta ilustración, pero sí que estuviera ahí presente, que rompiera un poco con toda la cuestión orgánica de las flores, la vida, la calaca, la todo eso. Entonces esto creo que hizo el balance perfecto, y pues en general esta es la ilustración. Espero les haya gustado. En la sección de más información está el link con la ilustración final, que cambió un poco con lo que están viendo ahorita, un poquito más de detalles, arreglo de luz, todo eso, para que le echen un ojo. Ahí en Behance están mis redes sociales también, todas, por si quieren seguir o echar un ojo. Cualquier duda, con gusto, en la sección de comments trataré de responderla. Próximos videos también, si tienen alguna duda en específico, échenlo y trato de hacer un video acerca de eso. Y ya saben, pues échenle hartas manitas arriba, compártanlo, y rompan ese pinche botón de suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!